Ya, buena, 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 ahora sí, buena, 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 cabro, hoy día se viene brígido, hoy día se viene bueno, se viene poderoso, ahora, día viernes, la noche, llegando de la pega, tomé once, ya estamos ready, mis vecinos tienen la zorra, hueón, hay medio carrete, hay unas viejas cantando, hueón, y yo voy a jugar Resident Evil 3, por loco, el original, el de Play 1, viernes de churrete, viernes de churrete, viernes de hacerse caca, viernes de sufrir, viernes de no saber qué pasa, hueón, ¿por qué hago esto? Porque soy un imbécil en pocas palabras, Pensé que no estaba grabando, hueón, ahora sí, pensé, démosle nomás, por loco, hueón, tiene difícil y fácil esta hueá, hueón, no me acordaba, hueón, de verdad, no tenía normal, yo siempre juego en normal, hueón, ya bueno, habrá que dar la cacha, hueón, un día ordinario en Raccoon City, hasta que quedó la pura cagá, hasta que quedó la pura zorrenga, hueón, Umbrella dejó la pura cagá, hueón, Qué bacán esta hueá, la primera vez en mi vida que yo vi un Resident Evil fue este, y me hice caca, hueón, yo no tenía Play 1, yo tenía, yo tenía Super Nintendo parece todavía, hueón, no me acuerdo si tenía Super Nintendo, tenía la 64, 4, y yo no tenía Play 1 y vi el Resident Evil 3, que para acá, hueón, y yo era entero chico, hueón, que paloyo, 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 My last chance, my last escape, Ahora, ¿cómo chucha se jugaba? Por la puta, hueón, Ahí está, bueno, acordaba cómo apuntar, hueón, ¿No estarán los botones cambiados, hueón? ¿Cómo que hago todo con botones que no...? Ah, pero, hueón, yo me acuerdo que... ¿Viste si aprieto el R2? A punto directo, hueón, que explotan, hueón, no... Ah, el giro en 3... Ah, pero, hueón, Tengo que apretar los 3... Tengo que apretar R1, R2, L1... R1... O R2... O evadir... No me acuerdo, hueón, yo nunca... Ay... Y tengo que leer estas hueás para dejar espacio, hueón... Y así me acuerdo esta hueá... Las pólvora, porque esa hueá... Esta hueá... Pa' todos los Resident Evil siguieron después las pólvora, hueón... Pa' el remake del 2... Porque el remake del 3 todavía no lo juego... ¿Y pa' qué hablar el remake del 4, hueón? Salió recién, pero... Todavía no lo juego... He jugado el remake del 1 y del 2... ¡Corre, bitch! ¡Corre, coche, tu vieja! Ah, verdad que aquí está el viejo... Puta, pues hay que se esté escuchando más fuerte que la cresta el audio del juego... No voy a saber hasta que... It's overtaking the city... The city, Manchester City, hueón... I'm still alive... Aquí está, ¿cómo se llama este viejo culiado? Que se encierra el culiado... ¿Por qué no hay... Subtitulo? Puta... Le comieron a la hija... I'm sorry about your daughter... But there isn't gonna be any rescue... We have to get out of here... No! I'm not going anywhere... I'd rather starve to death in here... Than be eaten by one of those undead monsters... Now, leave me alone! Leave Britney alone, hueón... De aquí grita el hueón, parece, cuando me acerco, eh... Mira... Este personaje... Claramente muere, hueón... No, no, no creo que se lo hayan comido los zombies, ninguna hueá... Pero después... Cuando chantan la terrible bomba nuclear en Raccoon City... Y queda más desintegrado que... Tenemos unas balas... Puta la paja es que esa hueá para... Para crear balas gasta espacio, hueón... No lo voy a andar trayendo acá al rato... Para crear balas... No lo voy a andar trayendo... No, no. No, 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 no. No, no, no... No, no! Ah, yo soy hueón. Pensé que... Que había que agarrar el X para que subiera, hueón. Este sonido de las puertas... Ah, hueón. Qué miedo hueón. Ahí está. La vuelta a 360 Ah, el mapa se ve con un puro botón Ah, ya, ya, ya Estoy apretando todos los botones Aquí sí, güey Con el círculo veía Mira, aquí al tiro me hago balas de pistola Ven para acá Con dos A era bala de pistola Con A y B era de escopeta, puede ser Con B y B Eran... O A y B eran más de pistola B y B era de escopeta Y una C, que esas son de magnum Si no me equivoco, bueno Qué buena, güey Y ahora Guardamos el tiro Esta güey Esta güey ¿Debería ir con el cuchillo Si me quedo sin bala? No No, porque si me quedo sin bala Antes de encontrar cualquier otro lado De basura humana ¿Con cuál cargo? ¡Imbécil! Me da cuando aprende de estar, güey ¿Cómo? Pensé que podía cargar así Ya, pico ¡Ah! Su viernes de terror Vieja Estoy Igual con Con miedo Me decía que Hueón Tienen Estoy con audífonos Cuando recién Escucho Como una casa A la chucha Porque se nota Queda la chucha Pero tienen manso Escándalo, hueón Hay viejas gritando Y son Las diez y media Recién Deben estar tomando Como de las tres de la tarde O se curaron al toque ¿Será para allá O será para acá? No me acuerdo La verdad Yo este juego Yo de los clásicos El que recuerdo bien Es el Resident Evil 2 Ese sí me gustó Harto Lo jugué Con Claire Con León El A El B Y toda la hueá No de memoria Obviamente Pero el 3 No recuerdo Casi nada Ah, hueón La hueá imbécil Si seguía para acá Iba a llegar aquí mismo Cada concha A tu madre Hueón Pero Puta Que más hueón Me cambié de cámara Hueón Muerte Concha A tu madre Pero Oye Bueno Los hueón Es indestructible Hueón Bueno Es obvio que no había muerto Ese hueón De verdad No puedo cargar Con un puro botón Uh, hueón Hay un zombi hueando Por ahí Y verdad Arrancó Ah, no Arrancó Para el otro lado Está bien Ah, pero Ah, no Weón, perdí Todas las balas que tenía No me quedan balas Pero Date a la chucha, weón Bueno, me agaché a agarrar Ya compadre, me aburrieron los culiados Acá no me habré perdido nada, weón Estaba terrible pensando, brígido Me quedé callado, weón A ver Una planta, weón Tengo poquita bala, eh Ya Una hierbita Que las combinamos Estos cambios de cámara No se ven ni wea Para el otro lado Y lo peor Lo peor, lo peor Que me estoy dando cuenta Que en la configuración Se ven todos los botones Que estoy apretando, weón Puta, pero me puse a ver La wea Ahora, weón Ya Después veo a esa wea Ya Era ahí Ya, weón No voy a gastar más bala, weón Pero, ¿cómo puede ser que Concha, tu madre No, la puta Ya estoy en amarillo, weón Qué idiota, weón Ay, va a estar cerrado, me encima Está cerrado desde el otro lado, weón Aquí no habrá nada No Uy, caminan rápido Igual los hombres Oh, qué mierda, weón No, pero, weón Se están penetrando Un tipo ahí Puta la wea, weón Su chupetazo, cuento Su escopetazo, weón Con la chuleta Me lo pide al tiro, weón Puta, se hicieron Picula, algún tipo A ver Pa' allá Puedo ir pa' allá Bajar Y llego al Al barco Si pa' allá tengo que ir ¿Estás moradito? Ya Sí, 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 sí Pa' acá no hay nada, weón Más hierbita La barrica, weón Turrut Turrum Y yo creo que se ocupó este Quedó bien Ya Umbrella Corporation Puta la paja Es que yo me doy una vuelta Y me pierdo Tengo que estar mirando el mapa Todo el rato Si no No voy a llegar a ni un lado A ni un lado, weón Pero dando la cacha Brutal, weón Uh Me fui a la Se escucharon balazos, weón Sale, concho Tu madre No Muerte Puta, ese hueón es Brad, weón Qué basura más grande, weón Mira, estoy en amarillo otra vez, weón Le hacen los hueones Uy, ya no tengo nada de bala, weón Aquí me meto el barco Esta primera parte me acuerdo Que aquí Brad me Te dice que Hay un hueón Como que lo está persiguiendo Y que persiga los guones de stars Que actúan obviamente en Nemesis Aquí Aquí ya se lo están Violando brígido Aquí ya está más Infectado Que Pero weón No moría nunca el culiado El culiado está para la cagada, weón Le dice Aguanta Está para la corneta Ahí le dice Este weón ya había visto a Nemesis Por eso está chotula Está para la cagada Viste si este weón ya había visto a A Tío Nemesis Por eso está tan churrete el culiado Ah, le agarré el reloj, weón Mira, por la música de tranquilidad Aquí no me debería salir ningún hueón Bien, weón Ricas balitas, weón Que Brad me hizo gastar, weón Infeccionar todo Chato Es que En este juego siempre creo que va a pasar algo, weón Esta weón Esta weón claramente Buena, era obvio No, no se salía, weón Lo que pasa es que aquí voy a volver a salir aquí afuera, weón Esa weón Esa weón está cerrada Esa weón está Tengo que ir para allá, para arriba yo creo Pero aquí sale que está cerrado Tengo que llegar a esa weón Por aquí No hay paso, weón El único paso es por ahí Pero por donde yo venía No tenía para qué salir por acá, weón Me dio una vuelta entera, weón Me dio el culeo ¿Dónde está? Que weón, el culeo está ahí en la casa, weón Uh, pero weón Ese culeo yo Ah, no, es el weón Que se comieron, weón Julio está en la vuelta de la casa, weón Eso es mi culeo Va a comprar pan el culeo O pasta, weón Ah, pero weón Sí, pues yo bajé ahí Si sigo por acá Tengo que doblar para acá Oye, weón Me pierdo al tiro, weón Esta weón va a ser enfermante Porque voy a ver el mapa cada cinco segundos, weón Uh Eso no me gusta, amigo David, hijo de perra Ahí no va Cobraron todos los culeados Ah, la deuda, weón Concha, tu mares Cuando apreté Star Sonó un zombie culeado Así como weón Puta, lo malo Es que combiné todas las hierbas, weón Las combiné todas, weón Las verdes, po, weón Y las rojas Se combinan con las verdes, no más No, no No sirven de nada, sola Si no me equivoco No se pueden combinar esta weón Ah, chupaya, weón A ver, espérate Que weón suena así Por favor, weón Es que Ah, era obvio, weón Si sonaba como un mojón Apreté la todo el rato Porque en el mapa salía Ah Perdón Ahora Guardamos Toda esta shit Y Si no me equivoco Estoy seguro que con un A Y un B Este es el B Estoy seguro que me hago balas de De escopeta, weón Ah La puta madre, weón Hice una pólvora C Hice una pólvora C, weón Y la pólvora C Es que aquí sale la combinación Aquí está, po, weón La A sola da balas de pistola El B Solo De escopeta El B El C de granada, weón La calle No tuve para que haberlas combinado Oh, weón No tengo Oh Que weón Más imbécil Weón No agarré el Oh Pero weón Al principio del juego Al principio En la primera parte Oh, weón Ahí había Ink Ribbon Para grabar Weón Oh Shit Oh Que la recagué, weón Aquí, weón Aquí había, weón No, ni cagándome de vuelvo Tengo que seguir nomás, po, weón Para acá estaba toda la wea incendiada Que es para donde tengo que ir, weón O sea, tengo que salir para acá Y darme la vuelta Pero ahí está cerrado Tengo que meterme para acá Oye, qué paja, weón Creo que tremenda Re que te re contra Re que te re contra Oye, weón No grabé, weón Uy, puta Que soy Pelotudo, weón Corre, weón O sea No, no No es que no grabé No Ay, no Agarré el Ink Ribbon, weón Uy, que a veces Dan ganas de matarme, weón La wea era asquerosamente obvia Agarrar la wea al principio Es que ahora no puedo morir, weón Con mayor razón no puedo morir, weón Raccoon Police Department Uy, ojalá alguien contra el Ink Ribbon Porque Ay, papito Ay, weón Oye, weón Deme si es brígido, weón Ah, me pegué en la mesa, weón Pero, weón Es el terrible bucá Que lo mató, weón Weón Esta wea es obvia Que no voy a pelear con este weón Weón No Con este weón No peleo, weón Si le ganáis da Como armas O sea, no armas Piezas de armas Que le equipáis a tu arma Y queda más Vígido Concha tu madre, weón No entra este weón ¿Cierto? Por favor, weón Dime que no entra, weón Lo que yo recuerdo Es que el culiado no entra, weón Es para que uno se asuste nomás, weón Pero otra parte de mí Me dice que ese weón Entra donde Se le para el culo En este juego Ya, pero weón Ese culiado va a entrar, weón Aquí hay para grabar también Pero no Creo que soy weón Cacho, por aquí no podía entrar a Ahí dejo de pegarle a la wea Al culiado Buena, weón Lo bueno es que las balas dan Harta bala, weón No, pero Weón No hay Ink Ribbon en ningún lado Es que no puede ser, weón ¿Cómo no va a haber en ningún otro lado? Oh, weón La cagué Brígido entonces Pues, weón Qué weón Voy a tener que terminármelo al toque, weón Un speedrun Un speedrun Encima estoy Uy, qué weón Los locos que están carreteando, weón Los culiados se escuchan hasta acá Y es la chucha Estoy mirando por la ventana Estoy al lado de la ventana, weón Es la chucha, weón Uy, se escuchan Zombies caminando Así suenan Ah, me estáis huevando los culiados La hueá con cueva Que lejí a este lado, weón La paja es que Aquí claramente tiene que haber algo ¡Ah, Marvin! Está todo violado, weón 24 de septiembre Bueno, espero que no hayan avanzado los zombies Ah, que soy un weón Bala de escopeta, weón Por si acaso, porque Puede que salga ahora Y los zombies están toda acá Ah, no Uh, pero, weón Che, tu madre, weón Ese sonido ¡Pum! Me asustó, weón Estoy jugando con audífono Y suena fuerte esta, weón A lo mejor lo tengo muy fuerte El volumen yo, weón Ah, pero Puta madre, weón Estoy jugando como el culo, weón No he grabado, weón Está como Estoy como nervioso Porque no puedo morir, weón Uh, pero, weón Uh, pero, weón 2, 0 4 5 La weá La weá Le hubiera chuntado la primera, weón La mea weá Pero no Yo nunca tengo weá Entonces este Voy a ir ahí al fondo Donde se La pieza esa Del safe Pa' ver Pa' ver si Pa' ver si encuentro Hueona Hay una hueona Toda pastera ahí Este lugar lo voy a dejar Pero pelado de zombie Porque siempre que quiero grabar Me acuerdo de este De este safe Toma, culiao Si voy pa' allá pa'l lado Ya, o sea Tengo que ir pa' allá pa'l lado Claramente, weón Esos culiao no están muertos Ah, el otro sí Entonces No, voy a ir a A ver acá Ah, concha tu madre No lo vi No, pero, weón Parece que ahí no le llegan las balas, weón Muérete, culiao Puta Pasa en amarillo, weón Oye, weón Ojalá que haya pa' grabar Por favor, weón Un ink ribbon Pero, por favor Así urgente, weón No Bien, weón Bien, 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 bien A ver Esta weá Esta weá Voy a dejar Este Si no me equivoco Ah, me equivoco Tonto el rato, weón Eh Si combino estas dos Ah, no No No, a la chucha La pólvora Voy a hacer balas de pistola Al tiro con la pólvora Que había ahí, weón Ya, había una sola Y acá Nada sospechoso Hijo de perra Ya Ahora Voy a sacar Este de acá Combinamos Qué rico Qué rico Ahora 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 al fin grabamos, weón ¿Cuántos me da? Tres Tendría seis, po', weón Tendría seis, po', weón Ah, me sonó El pecho Oh, me dolió A ver Voy a ver Cuánto Ay, que me duele la espalda No, está bien Está bien Llevo como un poquito más de media hora Así que yo creo Que lo voy a dejar acá Que recién grabé Que recién grabé Y Yo creo que lo voy a dejar acá El primer capítulo de Resident Evil 3 Yo creo que lo voy a jugar los viernes en la noche Llegando del trabajo Ahí todo tranquilo Porque tengo más tiempo Y Yo creo que sí Los viernes en la noche voy a jugar Resident Evil 3 A ver si lo termino A ver si lo termino o fracaso Como una basura inepta Para el trasero de Resident Evil Así que eso Lo dejo hasta aquí Y me voy A la puta Y me voy a dejar acá Y me voy a dejar acá Y me voy a dejar acá